En el pasado, los gobiernos neoliberales desataron una guerra fallida contra el narcotráfico que trajo violencia y dolor a México. En la Cuarta Transformación, legislamos pensando en la gente y con la creación de la Guardia Nacional avanzamos con una verdadera estrategia de paz para que todas y todos vivamos con tranquilidad.